Nosotros como comunidad estamos ahorita haciendo reuniones y conjuntamente con la Comuna Taroa para ver si con la responsabilidad social que queda del ambulatorio, de la obra que se está haciendo en el ambulatorio recuperamos este espacio acá para un simbocito comunitario, una guardería comunitaria si nosotros impulsamos este proyecto conjuntamente con la Comuna, que las personas nos ayuden y nos den ese apoyo que nosotros necesitamos para la recuperación de este espacio, porque es un espacio muy valioso en la Comunidad Loma de León Nuestro Consejo Comunal es banco receptor de la obra que se está haciendo en el ambulatorio de La Carrusieña En cada obra grande siempre queda una razón social, en esta obra hay una razón social de 171.000 bolívares Nosotros tenemos esa propuesta, como banco receptor y como bueno, tenemos una necesidad en la comunidad de unos niños que hay un espacio muy pequeño para ellos, en donde están trabajando muy críticos entonces a ver si esa propuesta se nos logra, que con ese dinero se nos hagan unos saloncitos más grandes en nuestro sector, en nuestra comunidad Una matrícula de 31 niños, como ustedes pueden ver es muy reducido, verdad y no tengo suficientes mesas ni sillas para trabajar adecuadamente con los niños con la comunidad se hizo varias reuniones y se logró llegar a un acuerdo de ampliar el espacio eso es lo que queremos, verdad para yo poder trabajar con mis niños, verdad, necesito un espacio amplio porque como dice la constitución en su artículo 102, necesitamos una educación de calidad y para yo darle una educación a los niños de calidad, pues tengo que tener un espacio amplio que las madres también pudieran trabajar, dejar al niño a las 7 y lo retiraran a las 4 de la tarde ese es el beneficio del simulacito comunitario, que es guardería, es la guardería comunitaria que anteriormente que habían 3 guarderías en el ámbito completamente de Loma de León que estaban todos unidos, mi jardín y despertando la comunidad habían 3 guarderías y las 3 las difusionaron y las mandaron hacia otros sectores ¿por qué? porque aquí no había el espacio, el consejo comunitario no tenía el espacio adecuado para esa cantidad de niños que podía tener esas 3 hogares de cuidado diario que llamaban las madres cuidadoras de antes es un espacio muy pequeño para tanta matrícula que hay y hay muchas más personas que necesitan el cupo de los niños pero como la maestra no tiene el espacio adecuado para tenerlos aquí, no se puede tener marchemos hombro a hombro buscando la victoria